Hola, soy Claudia del blog ABCDUCA.blogspot.com y fíjate que hoy estoy aquí con una mayonesa es muy fácil de hacer y especialmente ha quedado buenísima. Debo confesarte que hasta ahora nunca había hecho la mayonesa porque como me gusta demasiado la mayonesa tradicional no me convencía esta. Había probado algunas recetas y no terminaban de gustarme. Así que hice algunos retoques y unos cambios y vas a ver que esta receta está realmente muy buena. De hecho se la voy a probar a mis hijos que son fanáticos de la mayonesa y les ha parecido muy buena. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos. Primeramente vamos a usar lo que es la base de esta mayonesa que es el queso 0% grasa. En este caso es queso cremoso que usaremos, perdón, queso batido que usaremos 4 cucharadas. Vamos a usar media cucharadita de mostaza, también usaremos una yema cruda y una yema cocida. Vamos a ponerle un poquito de sal y lo que vas a ver que quizás te asomne un poquito es que vamos a usar unas gotitas apenas de edulcorante. Estos son todos los ingredientes. Entonces ahora te voy a mostrar como vamos a hacer la mayonesa. Como te decía entonces, sobre la base del queso, vamos a la yema que tenemos, la vamos a pisar, la yema cocida y le vamos a agregar la yema cruda. Y entonces vamos a mezclarla bien a las dos. Esto no te preocupes porque ahora vamos a usar la batidora para que quede bien mezclado, bien deshecha la yema. Por eso estoy usando este bol pequeñito, porque como no es mucha cantidad necesitamos algo profundo para poder batirlo. Cuando tenemos mezclado le vamos a agregar un poquito de sal y lo vamos a agregar al queso. Y ahora entonces le vamos a poner el resto de los ingredientes. Vamos a ponerle la cucharadita de mostaza. Dijimos que era media cucharadita más o menos. Y le vamos a poner también un poquito de zumo de limón, que me olvide de mencionártelo. Y como te dije lleva unas gotas de edulcorante. Tú habrás notado que cuando miras los ingredientes, en la mayonesa tiene azúcar. Nosotros le vamos a poner edulcorante. Y yo le voy a poner limón. El limón por supuesto es a tu gusto. Si te gustan las mayonesas, algunas traen más limón que otras. Eso tú lo vas probando hasta que quede más o menos como a ti te gusta. Yo estas son las cantidades con las que probándola me gustó. Incluso el toque este que te decía de edulcorante es lo que más parecida hizo que quedara una mayonesa verdadera. Porque también el limón, la mostaza, le sacan al queso un poco del sabor que hace que nos demos cuenta enseguida que no es una mayonesa verdadera. Entonces ahora vamos a usar la batidora. Esto es principalmente para mezclar bien todo y también para que quede un poquito, que emulsione un poquito más. Muy bien. Aquí ya la tenemos. Fíjate que fácil de hacer. Verdaderamente es muy rápida de hacer. Y ahora lo que faltaría sería ponerla en el recipiente, que es donde la vamos a guardar, y llevarla a la nevera. Y ya la tenemos lista. Es una buena cantidad, te alcanza para hacer unas cuantas comidas. Yo como te mostré ahí, he hecho unos tomates rellenos con atún y que ya te enseñaré a hacer más adelante. Fíjate que bueno, para hacerte un sándwich con el pan esponjoso le pones jamón y queso y ya con mayonesa es otra cosa. Tengo varias recetas que te voy a compartir contigo, en las que usaremos mayonesa. Así que bueno, esta video receta te va a servir para otras comidas que vamos a hacer más adelante. Espero que te haya gustado y que la utilices. Y ya nos vemos en la próxima video receta. Gracias. 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 Gracias.